Muy buenas Pokémaster, yo soy Chivikin. Hoy tenemos un vídeo bastante peculiar y es que la cuenta oficial de Pokémon Master, la cuenta global, nos han puesto cuáles son los equipos que más se usan durante esta temporada que hemos tenido del combate de campeones. Imagino que se refiere a la temporada de Joto, entonces imagino que cada mes o cada vez que cambien de región de combate de élite y todo eso, de combate de campeones, postearán cuáles son los mejores equipos que hemos utilizado, mejor dicho, los que más hemos utilizado, los más populares. Y vamos a ver qué tal hemos tenido esta temporada porque hay cosas muy, muy curiosas y súper raras que yo no me lo esperaba absolutamente para nada. Entonces vamos a verlo y vamos a analizar a ver qué es lo que ocurre aquí. Empezamos. Estadísticas del combate de campeones. Como digo, imagino que será la de Joto, la de esta última que hemos tenido. Entonces, ¿cuál ha sido el equipo más popular? Hablamos de equipos. Este. No lo entiendo. ¿Por qué es tan popular este equipo? A ver, tienes a Charizard, tienes a Rápidas y luego tienes un Clefairy aquí que no pinta mucho, la verdad. No entiendo por qué han puesto, o sea, por qué es el equipo más popular. Normalmente suele ser el trio de canto que es lo que más se usa, ¿vale? Pero en este caso me parece súper extraño y también veremos por qué. Vamos a verlo porque hay más fichas, ¿vale? Como digo, estos dos conjugan muy bien, ok, pero meter a Clefairy ahí, no sé. Pero bueno, ahí está. Vamos allá. Los pegadores más populares. Charizard con Red, lo cual es lo más probable porque no es que sea un Pokémon free to play, pero es un Pokémon que lo tiene casi todo el mundo. Porque cuando tú empiezas una partida nueva, sobre todo, te dan la opción de tirar al banner del trio de canto, ¿vale? Si tú eres un nuevo jugador, te sale el banner del trio de canto para lanzar. Entonces, es muy probable que todo el mundo tenga el trio de canto ya, o al menos uno de los tres o dos de los tres, seguramente tengas alguno. Entonces, es muy probable, en este caso sí, que sea el pegador más popular porque lo tiene más gente, ¿ok? Luego tenemos a Lionel. También es muy popular porque es un Pokémon muy polivalente que todo el mundo tiró por él y mucha gente lo tiene. Entonces, también es un pegador muy popular. Me imagino que irán por orden. Uno, dos, tres, cuatro y cinco en orden de popularidad. Pero bueno, como digo, perfectamente. Luego tenemos también a Steptile. Pokémon que es muy fácil de conseguir porque básicamente está de los primeros banners del juego y todo el mundo debería tener uno. Así que, pues, imagino que este mes hemos tenido mucha debilidad en la planta. Entonces, hemos podido utilizar a Steptile y por eso está aquí. Luego tenemos también a Groudon. También buen Pokémon. Groudon y imagino que también es muy popular, no solamente porque pegue muy bien en tipo tierra, sino porque también mete el sol y puedes acompañarlo con los charizas que tenemos aquí. Entonces, también sería un pegador bastante usado en ese aspecto, ¿vale? Y luego tenemos también a Cekron. Pues, este mes hemos tenido bastantes eléctricos debilidades, digo, y creo que por eso también está en de los más populares. Así que, también, pues, ahí lo tenemos. Las cinco opciones más populares de pegadores. En cuanto a sabotajes, Venusur, sin lugar a dudas, ya que el trío de canto va a ser siempre lo más popular en utilizarse. Buen Pokémon para el veneno, sobre todo, para meter el Stahl y demás. Rápidas, pues, también, pero imagino que es porque es el equipo más popular y por eso se ha usado muchísimo esta temporada y por eso está aquí. Luego tenemos a Swampert. También, imagino, sí, es el Pokémon de agua más utilizado porque si no tienes un Kyogre, vas a utilizar un Swampert para pegar. Y ahí está. Apartemente, lluvia y demás, 100% recomendable. Este me ha sorprendido bastante, Maskerine. Es free to play, sí, pero no se usa mucho ahora. Antes se utilizaba muchísimo más, pero ahora, pues, oye, ahí está. Me ha sorprendido, la verdad. Y Ariados, ahí está también. También, imagino que este será por el tema del veneno, por meter la trampa venenosa junto con Venusur, junto con un Pokémon que venene y Ariados va a enfear al rival. Imagino que está aquí por eso. En cuanto a support, Blastoise, como no, la primera opción. Es el mejor support del juego, básicamente. Luego tenemos a Suana porque es free to play y funciona muy, muy bien y tiene traje ex gratis, pociones y todo eso. Cherneas, también, Pokémon también, free to play, que ya sabéis cómo va. Defiende muy bien, subestad cuando le lanza el compi, recalador de barras y está muy bien. Starmie también, por el tema del veneno. Yo siempre lo utilizo junto con Venusur, Ariados y Starmie para hacerme el trío del veneno, pero también vale como un support bastante contundente en cuanto a defensa especial y para esquivar. Y luego tenemos también a Rotom, pues oye, ahí está también. Me ha sorprendido también que esté Luis aquí, pero bueno. Imagino que para el mes que viene puede estar aquí ya Snorlax y tal, porque ya son los siguientes que van a venir. Me sorprende que no esté Resiran por aquí todavía, me sorprende que no esté Resiran todavía, o que no esté Lunala. Imagino que para el mes que viene los veremos ya por aquí, ¿vale? Quizá ahora mismo no estén todavía del todo asentados en el juego, porque a lo mejor empezaron después. Y esto llevan ya tiempo. Entonces, pues eso. Seguimos. Vamos a ver equipos por tipos, ¿vale? Equipos más populares por tipos. ¿Ok? El equipo de fuego que más se ha usado ha sido estos tres. Charizard de Lionel, Torchid, que es Free to Play, y Torcoal. No entiendo muy bien lo de Torcoal. No lo entiendo muy bien, porque yo no lo usaría aquí. ¿Por qué? Porque Torcoal realmente se utiliza para meter el fuego Fatuo, para quemar al rival. Es algo que ya tiene de serie Charizard. Lo puede quemar al rival siempre. No sé por qué están estos dos juntos. No lo veo muy compatibles. Para tanquear, sí. Pero para poco más. Porque no vas a... Si quemas con este, no necesitas a este. Pero bueno, no sé por qué está aquí. Y Torchid sí que lo veo sentido, porque vas a gustear mejor a Charizard, que como veis, ya sabéis que se gustea muy poquito a poco. Aquí metería otro tanque. Un Marowak o algo así. Aunque no sea de tipo fuego. Pero imagino... Es que no lo sé, la verdad. No sé por qué la gente mete este. Por mucho que sea de tipo fuego, no es la mejor opción para jugarlo con Lionel. Pero bueno, oye, ahí está. Imagino que para ayudar quizá a quemar a los laterales y meter el compi que golpee más fuerte a los tres. Puede ser. Pero no sé. A mí no me gusta mucho la opción de Torchid junto con Charizard. Pero es factible. ¿Ok? Ok. El equipo más popular de agua. Yo diría que sea de los más potentes de todo el juego. El equipo de agua. Kyogre, Swamper y Blastoise. ¿Vale? Mejor tanque del juego. Mejor pegador de agua del juego. Y mejor, casi también mejor, mejor pegador de agua del juego. Estos dos. ¿Ok? Mejor Kyogre sí, pero este también mete muy fuerte. Estos dos siempre están muy bien que estén juntos porque se lucran de su lluvia. ¿Vale? Este tiene danza lluvia y este también tiene danza lluvia de serie. Y estos dos jugando juntos son imparables. A eso le sumas un Blastoise como tanque y tienes uno de los mejores equipos del juego. Por no decir el mejor. ¿Hay alguno que le supera esto? Un equipo de fuego. No sé yo. Si metes un Charizard con un Resiram y otro Pokémon. Así puede estar bien también. Pero estos tres son imbatibles. ¿Vale? Con esto te haces lo que quieras. Así que, pues, le veo sentido. Ahí está. Y bueno, mejor equipo de agua que hemos usado para esta temporada. Como equipo de planta tenemos a Skeptile como pegador de planta. Esto es indiscutible. Y como tanques hemos tenido a Torterra y hemos tenido a Meganium. Vale. Vale. Estoy pensando por qué no puede estar Skeptile. Bueno, imagino que, claro, Skeptile. Perdón, Skeptile. Serperior. Imagino que no tiene sentido meterlo aquí. Porque ya de por sí Skeptile se sube los stats de ataque especial. Entonces no tiene sentido meter un Serperior aunque sea free to play. Porque no funciona para él, para Skeptile. Pero en cambio, meter a Meganium sí que funciona para Skeptile porque le da crítico. Aunque él también lo tiene, pero así. Te ahorras turnos. Y sobre todo por la pantalla para tanquear mejor. Y tienes defensa especial por un lado y defensa física con Torterra. Porque él te da defensa física y este con la pantalla te da defensa especial. Vale, es un buen combo. Es un buen combo. Pero yo sinceramente a Skeptile le pondría más velocidad. Que Meganium también te da velocidad, pero no tanta. Yo le pondría, por ejemplo, aquí con un Suana. Iría mejor porque Skeptile tiene a más velocidad, más potencia su movimiento compi. Pero bueno, ahí está. Han puesto monotipo de planta. Es que los monotipos no tienen por qué ser monotipos para ser un buen equipo. Ni mucho menos. Pero aquí se llevan mucho los monotipos. La verdad. Y no tienen por qué. Porque solamente el monotipo te sube una categoría de que es la, por ejemplo, en este caso la de planta. Los tres son de planta, pues suben un poquito más en la categoría de planta. Pero puedes tener por regiones, puedes meterlo por otras cosas que son incluso más valiosas. Pero bueno, lo han querido hacer así, pues la gente utiliza mucho este equipo. Seguimos. Equipos eléctricos. Zegro, como mejor pegado eléctrico, tiene sentido. Con look right, tiene sentido porque te mete el campo eléctrico y te va a ayudar un montón. Y luego tenemos, cómo no, a Samurott. Que me sorprende que esté aquí y no lo hayan puesto, por ejemplo. Bueno, sí, Samurott es bastante asequible. Porque te da velocidad, te da crítico con su tablero y te da también ataque físico. Lo cual, todo lo recomendable para subir a Zegro. Está bastante bien, ¿vale? Me gusta. Podría meter, aquí lo que falta es curación. Quizá faltaría mejor un Zamazenta, que también te sube el físico y te sube el crítico. Para Zegro. Y tiene poción, como digo. Pero bueno, Samurott tampoco es mala opción. Así que, pues tiene sentido que esté aquí. Seguimos. En cuanto a tipo hielo, hay aquí una variedad de tipos ya. Bueno, variedad, una más. Que sería Kyuren, como mejor, sería nuestro pegador realmente de tipo hielo. El área incluso. Como supor, un Cherneas. Bueno, como pegador sería Diugon, ahora que lo pienso. Que está aquí Diugon. Diugon como pegador, este como sabotaje. Y ayudaría exactamente a... No sé hablar. A golpear con él y tanqueamos con este. Vale, pues puede estar bien. Sí, aunque yo sinceramente a Diugon junto con Kyuren no lo metería. Porque no lo sé, no le veo sentido. Pegar con Kyuren no hace falta tener a Diugon. Pero no sé por qué la gente me los mete juntos. Pues vale, pues me vale. Yo qué sé. Diugon no le veo sentido aquí, la verdad. Pero la gente lo... Yo creo que esto está un poco inventado, sinceramente. Porque fijaos ahora lo que viene a continuación. Mejor equipo... O sea, el equipo más usado de tipo lucha. Fijaos. Fijaos con el equipo. Charizard. Rápidas. Por el fuego. Por el sol. Y Clefairy. No solamente es el equipo más usado contra el tipo lucha. Sino que recordar que ha sido el equipo más popular de toda la temporada del combate de campeones. Lo cual, esto lo veo totalmente inventado. ¿Quién usa esto para tipo lucha? Esto es demasiado random para hacerlo como tipo lucha. Te metes... Te puedes botar un Lucario. Te puedes poner un Sol Galeo que pega con lucha, que es F2Play. Te puedes poner un Galei. Te puedes poner un Silfred. Te puedes poner... Te puedes poner muchas opciones aquí. Pero ¿Quién utiliza este equipo? De hecho, ha sido el equipo más popular. Es que no me cuadra nada, chavales. De verdad. O sea, no salió este equipo en mi vida. Juntos. Pues que sea el más popular de toda la temporada. Y que sea el más usado contra el tipo lucha. Teniendo un montón de Pokémon de lucha. Me parece un poco... Sinceramente, creo que esto se lo han inventado. No tiene sentido. O al menos que en otro país, en Estados Unidos o en Japón. Este equipo sea súper mega popular por alguna razón. Porque algún youtuber lo ha subido y siempre lo hace así. Todo el mundo se ha copiado. Y todo el mundo usa este equipo para el tipo lucha. Si no, no le veo ningún sentido. La verdad. No lo entiendo. No lo entiendo. O sea, normalmente lo más popular sería utilizar al trío de Kanto. Que es lo que la gente suele usar cuando no sabe qué usar. Pero esto... Sin sentido. La verdad. Sin sentido. No lo sé. A ver. Les estoy empezando a contar una explicación. Y es que contra el tipo lucha, normalmente la habilidad era contra Karen. Y Karen se sube la evasión. Karen se sube la evasión. Por eso entiendo que utilicen a Charizard. Porque nunca puede fallar sus ataques. Porque tiene vista aguda. Y Clefiri por la precisión. Porque sube precisión. Pero la precisión junto con Charizard es tontería. Porque no vas a fallar nunca. Por eso son cosas que no entiendo. Son cosas incompatibles estos dos. Pero bueno. No lo sé. No lo sé. Lo han hecho así. No sé por qué. Ni idea. Ni idea. No sé si sea real o no. Pero bueno. Según esto tiene que ser real. Pero no lo sé. Tengo mis dudas. Seguimos. Equipo veneno. Wizzing. Free to play para envenenar en área. Seguido por Crobat. Para golpear más fuerte cuando el rival está envenenado. Y Serperio para subir ataque especial de Crobat. Para golpear más fuerte. Vale. Este tiene sentido. Está bien compuesto y demás. Pero dudo mucho que sea el más popular también. Pero bueno. Me sirve. Este me lo pueden vender así. Wizzing para envenenar. Crobat para golpear fuerte. Y Serperio para subir el ataque especial. En cuanto a tipo tierra. Me sorprende que no esté Groudon aquí. Y que esté Garchon. Porque Garchon ya desde que está Groudon apenas se usa. Pero bueno. Para hacer un equipo de arena. Junto con Garchon. Con Palosan. Y Suana. Buen trío. Vale. Es un trío indiscutible. Este trío es muy bueno. Por la arena de Palosan. Garchon para golpear. Y Suana porque te hace falta alguien que te dé defensa. Y que te suena velocidad. Y que te cure. Pues Suana. Perfectamente. Vale. Entra aquí. En cuanto a tipo volador. Tenemos a Pidgeot. El volador más popular hasta ahora. Bien. Suana también como volador. Bien. Y Rotom. Para ayudar a Pidgeot. A subir ataque especial. El crítico. Y bajar el contador compi. Buen trío. Y cuadra perfectamente. Otra cosa que no me cuadra absolutamente nada. El equipo de Psíquicos. Esto es totalmente random. Totalmente random. Totalmente random. Totalmente random. Que esto sea real. Y no. Y no. Y no. Y no. Y no. Y no. Tanto este. Como buen pegador. Le apoyamos con Ribbon B. Para esquivar y tal. Vale. Está bien. Y Maskerine para bajar ataque especial. Tanqueamos. Curamos. Vale. Está perfectamente compuesto. Así que. No le pongo quejas aquí. Para tipo Roca. Se utiliza Lican Rock. Lo cual me parece correcto. Porque es muy antiguo. Y se usa muchísimo. Palosá. Imagino para hacer el equipo de arena. Junto con Licaroc Diurno. Que se van muy bien los dos. Así que sí. También me cuadra perfectamente. ¿Ok? Y ya por último. Nos vamos con el tipo Fantasma. Otra cosa que me ha descuadrado un poquito. O sea. Está Mewtwo. Como pegador de tipo Fantasma. Pero no está Mewtwo como pegador de tipo Psíquico. Como más popular. Me parece. Como digo. Un poquito irreal. La verdad. Imagino que para los siguientes meses. Lunala estará aquí. ¿Vale? Para las siguientes temporadas. Eh. Yo. Pues bueno. Analizamos. Eh. Giovanni como pegador Fantasma. Eh. Serperior para subir ataque especial. Y Lunatone también. Vale. Está perfectamente equilibrado. Como debe ser. Perfecto. Tipo Dragón. Más de lo mismo. O sea. El mismo equipo Dragón. Es el mismo que el equipo de lucha. No le veo mucho sentido teniendo Pokémon Dragones free to play muy buenos como es Palkia. O como es Raikwaza. O como es Axorus. O. O quien no tiene ya un dragón en su equipo. Que sea de banner. Me parece un poquito también raro. Que estén estos aquí. Bastante raro. ¿Vale? Charizard. Charizard. Como digo. La misma mecánica. Aquí Clefairy tiene sentido. Porque mitiga el daño de dragón. Aquí tiene todo el sentido del mundo que esté un Clefairy. Como tanque. Pero. No lo sé. Chavales. No sé qué pensáis vosotros. Pero este mes es un poco raro. La verdad. Seguimos. Tipo. Siniestro. Persia. Para bajar las defensas. Eh. Obstagón. Para tanquear. Y Maitiena. Para golpear. Vale. Le veo sentido. Aunque. Se usa más Maitiena que Jundum. Lo digo porque Jundum es free to play. Perdón. Jundum. Jundum es muy antiguo. Maitiena muy poca gente lo tiene porque es de temporada. Pero vale. Entiendo que esté aquí. Le daremos un change de veracidad a este equipo. En cuanto al tipo A0. Otra cosa que me extraña muchísimo. Es que no esté por ejemplo. Zamacenta. Zamacenta. Encajaría mucho mejor aquí. Por ser A0. Por tener curaciones. Porque aquí falta curación. Y demás. Pero bueno. Entiendo que esté Samurot. Porque te da cosillas también. Que si velocidad. Que si te da ataque. Y demás. Pero creo que Zamacenta aquí encajaría mucho mejor que Samurot. Porque a este equipo le faltan pociones. Y Zamacenta te da poción. Aparte de bustearte en físico. Pero bueno. Por lo demás. Metagross y Steelix está perfectamente. Zamurot. Pues oye. Ahí está. Y como digo. Zamacenta es free to play. Y este no. Pero bueno. Ahí está. Seguimos. Equipo. Mejor equipo de Hada. O sea. El más usado del tipo Hada. Blastoise. Hidraigo. Hidraigo. Que lo tiene casi todo el mundo. Encaja mejor. Recordar que Grimlar. El más popular de temporada. Y no mucha gente tiró por él. Y que sea más popular. También me echaría un poco la verdad. Pero bueno. Dejemos que es verdad todo. ¿Vale? Pero como digo. Tengo mis dudas aquí. En el tipo dragón. Tengo mis dudas. Tengo mis dudas en el tipo psíquico. Muchísimas. Porque no está Mewtwo. Y tengo mis dudas también en el tipo lucha de aquí. Y sobre todo en el más popular. No lo entiendo. ¿Vale? No lo entiendo. Así que. Pues vale. Por lo demás. Todo correcto. Pero por esto. No lo entiendo. ¿Vale? Así que nada chavales. Nos vemos en el siguiente vídeo. Dejadme vuestra opinión aquí abajo en los comentarios. Si sabéis alguna explicación de sobre esta. Esta cosa tan rara. Del tipo lucha. Del tipo psíquico que no está Mewtwo. Y del tipo. ¿Cuál era? Y del tipo dragón. Dejadme en los comentarios. Porque yo no lo entiendo chavales. Puede ser que se han alimentado. No lo sé. Pero bueno. Ahí está. Así que chicos. Les pido el vídeo aquí. Como siempre. Un abrazo. Un like. Subidnos para más. Y como siempre. Pokémon CLSP. Y las cartas de Epic. En la descripción del vídeo. Que podéis conseguirlas en su Instagram. ¿Vale? Lo tienes aquí abajo. Así que chicos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Seguidme en Twitch. En mis redes sociales están aquí abajo. Y nos vemos con más Pokémon Master. Vámonos. Chau.